Con una ceremonia espiritual y cultural, la Huracán en su recinto universitario Bluefields llevó a cabo el magno evento de toma de posesión de autoridad electa a vicerectoría como parte de los procesos del caminar institucional de esta Casa de Estudios Superiores Interculturales, donde se certificó a la maestra Heidi Guillén como nueva vicerectora del campus universitario Huracán Bluefields. Quería ser atento, al ser y en el momento mayor de la sala, en Pisa, licenciada de ciencias de la computación, a la época de la matemática cristiana, a través de la Comunicidad de la Ciudad de Luzlis, con cero de identidad en el número 601, 1401, 734, 1100, como un instructor electa de la Ciudad de Luzlis para el periodo de Luzlis, el primer de mayo de los 31 años de la Luz, los universitarios. Esta es una muy buena oportunidad para la institución. Siempre me acuerdo cuando el doctor Ray Hooker dijo que las buenas oportunidades son pocas. Yo digo que es una buena oportunidad porque nos hace poder como renovar, evaluar lo que hemos hecho, lo que hemos hecho bien y lo que no hemos hecho muy bien, pasarlo a este nuevo periodo en toda una discusión y una concertación, buscando una mejor salida a todas las cosas. Ahora, esta nueva, esta toma de posición cae precisamente en el momento en que vamos a comenzar la verificación de los mínimos, que es la evaluación de lo que ha hecho la institución en camino a la acreditación, un proceso donde todo el mundo participa. Entonces, vamos a poder revisar con mucho cuidado lo hecho y continuar nuestro camino hacia la calidad. Para este nuevo periodo de 2021-2026, desde Vicerrectoría, estaremos fortaleciendo la parte académica, a los gremios, estudiantes, docentes, personal administrativo y por supuesto a nuestros aliados y a toda la sociedad costeña. Nuestro objetivo fundamental es que sientan que nuestra Universidad Comunitaria Intercultural es su casa, su casa de estudio donde pueden venir y seguir estudiando, crear capacidades y una vez que concluyan su estudio, ser los mejores profesionales que la región necesita. Este acto no es solamente el interés de la comunidad universitaria, este es un acto de gran relieve para toda la región autónoma de la Universidad de Madrid, especialmente las comunidades originarias, afrodescendientes y mesquizos, con los padres, hijas y hijos, todas y todos son beneficiarios directo en directo del servicio de educación superior que brinda la universidad de sus hijos. La educación superior es una mejor inversión para el desarrollo, es una inversión para el futuro de la universidad y el bien común de todas y todos los deseamos para los deseamos para los hijos y hijas y las futuras generaciones con él. Lo primero que yo quiero hacer aquí hablando en nombre de la Presidencia de la República, estoy pidiendo a Dios que a mis altas y mis hijos les dé la paciencia de todo para poder escuchar a todos y estoy pidiendo a Dios que también les dé la sabiduría de Salomón para poder decidir entre todas las propuestas y recomendaciones que se les hace. Pero ustedes también tendrán que pedir esa paciencia y esa sabiduría a Dios. Yo lo estoy haciendo y ustedes también no decimos lo que lo van a hacer. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.